sí gracias bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos la decisión del gobierno que elimina las restricciones del kobe 19 ha dejado diversas opiniones en esta parte del país bueno yo me entender diría que todavía todavía es muy temprano hay que cuidarse un poco más sobre todo aquí en dominicana que la seguridad de saber no hay que decirle claro claro que dominicano nos respetamos lamentablemente nos respetamos bueno en ese caso yo creo que ser un negocio si porque imagínate que se ha hecho en lo que coinciden es que cada ciudadano debe tomar medidas personales para evitar contagiarse de la mortal enfermedad la macarilla es un uso obligatorio para toda la vida para mí y más esta enfermedad porque creo que no es un no es debido que estar en la verdad últimamente que lo ha protegido de esta enfermedad que gracias a dios estamos vivos porque dios existe real porque así uno está más protegido porque esto vamos a tener que aprender a vivir con él todo el tiempo porque cuando no sale una variante algo nuevo sale de ese bendito virus si uno no tiene nada por ejemplo yo me vacuné pero nunca me ha dado eso gracias papá dijo no sé para qué yo tengo que estar usando eso eso está bien que el gobierno haya hecho es la ciudad de santiago ha sido duramente golpeada por el virus que hasta la fecha ha dejado de acuerdo a cifras oficiales unos 678 muertos por la enfermedad el hecho más reciente fue el ocurrido a un comerciante francés quien afirma ser víctimas de los antisociales que cargaron con más de 800 dólares y otras pertenencias entonces yo tenía todo mi negocio en mi cartera y este hombre al momento no sé lo que se ha pasado ha cambiado completamente y se ha salido con mi gusto se la arrebató todo el extranjero afectado acudió a la policía debido a que en el robo también se llevaron sus documentos y necesito mi papeles y mi cosas para trabajar porque sin sin mi teléfono no es para jugar es para trabajar entonces yo soy un negociante yo tengo cliente que me espera algunos clientes también me había dado el dinero para comprar su mercancía vamos a esperar entonces que la denuncia llegue para que los organismos pertinentes de la policía nacional inicien el proceso de investigación y dar respuesta con ese caso que usted señala otro ciudadano también dice que cuatro individuos lo encañonaron despojando lo de su motor en la comunidad de canabacoa dos motocicletas con cuatro elementos armados con pistolas los cuatro me apuntaron con tres pistolas mi hija la apuntaron con una pistola y por suerte me iban a revisar se me cae el teléfono la pistola no me la tocaron llévense todo tanto la directora regional de educación marieta díaz como el viceministro fernando ureña llamaron a los padres a cooperar y no temer en aplicar las vacunas a los niños de 5 a 11 años recuerde que de 12 a 18 ya lo habíamos comenzado ustedes se recuerdan porque acuérdense que ven por etapas primero los mayores lo que tiene su covo y normalidad su enfermedad de base como dicen son los primeros que se comenzaron aquella vez cuando se comenzó la vacunación recuérdense y el personal de nosotros de salud que se acerquen que vengan a firmar la carta compromiso que nosotros queremos niños sanos estamos para cuidar a los niños además además para enseñar lo estamos para cuidarlo y por eso tenemos el gría el gran aliado que es salud pública decenas de niños fueron vacunados con el fármaco sinovac y los inoculados contaron con la aprobación de sus padres en la dirección provincial que dirijo nosotros tenemos 971 centro educativo entre públicos y privados y nos corresponde inocular a 40 mil 538 niños y niñas en esta circuncrición bien de esta manera concluimos este resumen informativo hasta la próxima